¡Ay, mire! ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! Te lo voy a hacer igual que tú haces Me mire con tu venena al viento Y tú miras A los depresos de tu lunar ¡Ay, ay, mire! ¡Ay, ay, mire! ¡Ay, mire! Hoy vuelvo a empezar Que vos te lo tengo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me asusten ¡Ay, mire! 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 ¡Ay, mire!